Hola chicos, aquí andamos caminando por el malecón. Les quería mostrar un poco cómo se ve la vista de aquí, o sea del mar, más o menos con la ciudad, con los edificios, se ve sumamente linda chicos. Quería mostrarles eso para que vean más o menos cómo se ve la ciudad. Entonces sigamos caminando. Ah, aquí son las 6 y 20 minutos. Y miren cómo se ve, y chicos, miren cómo se ve el sol que ya está saliendo, o sea, se ve bien clarito. Para la hora que se ve bien clarito, se ve bien clarito el sol. O sea, el cielo, el cielo chicas. Ay, casi me parece. Miren por aquí, súper lindo. Andamos caminando, buscando, buscando el salsán. Estamos caminando por aquí. Imagínense que esto fuera una jungla. Estamos buscando el salsán por aquí. ¿Dónde estás? Miren, me traje estas chaqueticas porque a veces hace un frío por la misma, o sea, por las mismas mareas del mar. Entonces, como hace frío, quise conseguir esto. No sé cómo voy a subir aquí. Bueno, ya, subí. No sé si se me vio algo y espero que no. Miren cómo se ve, súper lindo. O sea, se ve demasiado lindo. Bien, tarán, tarán. Miren, la ciudad se ve muy linda de Jaquil. Quise mostrarles este video para que vean más o menos la ciudad. Se ve demasiado lindo. Así que déjenme aquí abajito, si ustedes quieren que yo muestre otra cosa que ustedes quieran ver. Aparte de la ciudad, si quieren ver, si quieren ver las playas, si quieren ver cosas turísticas, algo así, hoteles, no sé. Todo lo que ustedes quieran ver, déjenme aquí abajito en los comentarios. Así que, nos vemos. Ahí estamos, ahí estoy mostrando más o menos las dos, miren esas dos, ah, miren, de ese lado también, el casino. Hay muchísimas cosas, casinos, sí, hay casinos, hoteles y discotecas, sí. Restaurantes, ah, también hay restaurantes, por ese lado donde yo le estoy enfocando. Por ahí hay, ah, y también hay edificios que son bien altos y son, ay, que están adentro de plazas comerciales también. Así que nos vemos, chicas, besitos. Demasiado bonita esa toma. Vamos, vámonos, cuando tú quieres grabar ahora, a ver, antes de que se va a hacer. Hasta para el documentario que usas, a ver, usa. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esa toma ya la puedo ver, es lo que te pensaste bien, no quiero ir recolectando cómo se hace la película en el rey sexual. Esa puede ser la toma de dimensión, porque como es la suerte. Ahí yo pongo grafiti donde yo tengo la voz, también me gusta. Ayer me vio bien, me vio bien. Me vio bien, me vio bien, me vio bien. Excelente, es bueno. Me vio bien, me vio bien. Yo escuché mucho conmigo en el partido. Vamos a estar adelante. No en algún momento, no hay nada. En este momento, no es tan... No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo en el centro. no quiero volver a hacerlo Ah, sí. No, no, yo sé dónde también. Sí, sí. Ven aquí, ven aquí que estamos los ponidos, lo hemos conseguido. Ah. Tú no quieres... No, no, venlo. Nos vamos antes del amanecer. Sí. Sí. O podemos volver porque los míos son... No, pero aquí a esa hora va a subir solo. No, no, está bien. No sé si tú lo quieres que yo... Pero tú no quieres grabar con el sol arriba, ¿verdad? No, no. O sea, tú me entiendes por qué. Como que yo no quiero subir por grabar con el sol arriba. Sí, amor. No. No. No, no, no. No. No.